Bienvenidos a La Cuestión del Clima, el programa del Canal de la Ciudad en el que conversamos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático. Hoy vamos a conversar sobre un tema que reconozco que cada vez me interesa más, pero que al mismo tiempo me preocupa. Un tema que incluso se empieza a ver más en los reportes, del cual hay cada vez más reportes y que aparece mucho más en los medios de comunicación. Es un tema que hace referencia a un impacto del cambio climático muy próximo para nosotros, pero que quizás no lo vemos tanto como tal. Y me refiero a que hoy vamos a conversar sobre el impacto del cambio climático en nuestra salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud califica al cambio climático como la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad. El cambio climático afecta a los determinantes sociales y ambientales de la salud. Es decir, respirar un aire limpio, tener acceso a agua potable, acceder a alimentos suficientes y nutritivos, gozar de un hogar seguro. Todo ello se ve afectado cada vez más por el cambio climático. Estas afectaciones pueden dar lugar a enfermedades, afectar el bienestar mental e incluso provocar la muerte. La salud de los grupos más vulnerables y desfavorecidos es la que queda aún más expuesta a estos impactos. Reducir ambiciosamente las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos más y mejor a los eventos climáticos intensificados resultará en una mejor salud no solo para el ambiente y otras especies, sino también para la salud humana. Para conversar sobre este tema me acompaña Francisco Occecini, licenciado en salud ambiental. Francisco, bienvenido. A ver, si tenemos que ver la definición un poco, cómo explica la Organización Mundial de la Salud el vínculo entre cambio climático y salud. Dice que el cambio climático afecta a lo que son los determinantes ambientales y sociales de la salud. Divino eso. ¿Qué significa? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que el cambio climático está impactando en algo tan cotidiano, tan vital como nuestra salud? Bueno, es complejo. Intentaremos ir organizando un poco los múltiples aspectos que tiene el cambio climático y cómo incide en la salud. En general, lo que se plantea es que el cambio climático puede incidir en la salud de manera directa o indirecta. Los impactos directos del cambio climático están fundamentalmente asociados a los eventos extremos de temperatura, como las olas de calor, las olas de frío, las precipitaciones extremas que se traducen en inundaciones. Por el otro lado, el déficit de precipitaciones que genera sequías con impactos asociados a incendios forestales o a pérdidas de producción primaria. Y los vientos fuertes, los vientos huracanados, que en nuestra región no los tenemos, pero sí en otras latitudes, generan grandes impactos en la salud que se traducen en impactos en enfermedades, en accidentes y en defunciones directamente asociados a esos eventos. Mientras que los impactos, los que llamamos indirectos, son aquellos que son explicados por modificaciones en los sistemas naturales, o sea, en los ecosistemas, y en los sistemas sociales, o sea, los sistemas productivos, urbanos, y que esas modificaciones en los sistemas traen aparejados impactos en la salud. Un claro ejemplo de esto son las enfermedades transmitidas por vectores, porque el cambio en los patrones de precipitaciones y de temperatura inciden en el ciclo de reproducción de los mosquitos, por ejemplo, que en el caso de la Edesa aegypti es un mosquito de hábito urbano, que es el que transmite el dengue, también zika, chikungunya, e incluso puede transmitir la fibra amarilla. Y la mayor frecuencia, por ejemplo, de epidemias de dengue, está asociado en gran parte con estos cambios en los patrones de precipitaciones y temperatura. Sí, que el calentamiento les está dando un poco como el escenario perfecto para una mayor reproducción, y eso significa entonces también indirectamente mayor reproducción y transmisión de las enfermedades. Ahora bien, hablás de indirecto e indirecto, pero, y sobre todo vos también como investigador esto lo podés decir mejor, es como muy difícil incluso lo directo como hacer esa atribución, decir tantas personas murieron por determinado episodio de ola de calor, como que hay un montón de otras variables. ¿Cómo se trabaja en eso para poder empezar a ver esta relación? Sí, la pregunta es muy interesante porque ahí recurrimos a herramientas que tiene la epidemiología, y particularmente hay un campo dentro de la epidemiología que es la epidemiología ambiental, que busca establecer causa y efecto entre fenómenos ambientales, que sabemos que no son los únicos a los que estamos expuestos, sino que también tenemos factores que tienen que ver con los estilos de vida, con distintas exposiciones que podemos tener, y poder establecer la atribución de un factor ambiental a un efecto en salud. Nosotros, uno de los efectos en salud que más se suelen estudiar son los efectos de la mortalidad, atribuible a un fenómeno ambiental, fundamentalmente porque los registros de mortalidad son los más robustos, la muerte es inequívoca, y entonces no se duplican los registros, mientras que en otro tipo de registros, como pueden ser los de enfermedades, los de ingresos hospitalarios, otro tipo de registros que se manejan dentro del sistema de salud, puede haber subregistros, subdiagnósticos, un montón de cosas que pueden modificar la cuantificación del efecto. Claro, y en ese caso cuando nosotros escuchamos, como ha sido en los años recientes, la cantidad de fallecidos por la ola de calor en Europa, o mismo también en América Latina, no estamos hablando como una única causa por la ola de calor intensificada por el cambio climático, generalmente también tiene que ver con, a veces, grupos poblacionales más expuestos, o por las condiciones de vivienda, o si no tenían acceso a infraestructura para poder soportar elevadas temperaturas. ¿Se ve esto? O en algunos casos también estamos hablando de que la exposición directa, digamos, estaría explicando el fatal desenlace. Sí, hay de las dos cosas. Cuando uno analiza el riesgo ambiental para la salud, lo que pone en conjunción son tres factores. Por un lado, el peligro ambiental, en este caso, la ola de calor. Por otro lado, la vulnerabilidad de las comunidades expuestas. Y en tercer lugar, la exposición. Entonces, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un efecto en salud, que puede ser una enfermedad o una defunción. Y particularmente, cuando estudiamos la mortalidad por olas de calor, encontramos, por ejemplo, que en algunos grupos poblacionales, como las personas mayores, el riesgo es mayor que en la población en general, o que para algunas personas con enfermedades crónicas, el riesgo se incrementa, porque en realidad la ola de calor no genera que una persona desarrolle diabetes mellitus o desarrolle un problema renal, sino que lo que ocurre es que había personas susceptibles por padecer estas enfermedades crónicas, como la hipertensión, problemas respiratorios, cardiovasculares, renales, y al exponerse a una ola de calor, esas personas son más susceptibles y se desencadena una serie de acontecimientos que terminan en la defunción. Claro. Hace poco, de hecho, leía, leo papers, obviamente, ¿no? Si me dedico a esto, van a decir, ¿qué hacen su pasatiempo? Bueno, leo papers, pero hace poco leía un paper, algo tan específico en cómo el aumento de las temperaturas en el contexto de cambio climático, cuál era el efecto que tenía en algunos de los síntomas de enfermedades neurológicas. Y, por ejemplo, explicaban en el estudio cómo temperaturas cada vez más elevadas intensifican el síntoma de la fatiga, que es un síntoma muy común en la esclerosis múltiple. Y yo pensaba como esto de algo tan específico, cómo ahora se empieza a estudiar, y cuando quizás hace unos 10 años empecé en la comunicación de cambio climático, uno no encontraba la variable de salud tan presente ya sea en reportes climáticos generales, cómo que empiecen a aparecer reportes tan específicos. ¿Por qué antes no se le prestaba tanta atención o no era tan popular esa atención? ¿Y qué es lo que explica que ahora lo veamos más en los reportes, pero que también esto llega a los medios? Sí. Bueno, la historia del vínculo de la salud con el ambiente es histórica. Desde siempre, ¿no? Desde siempre, sí. Incluso muchas veces los que trabajamos en salud ambiental nos remitimos a Hipócrates de Kos, que en Grecia hace 25 siglos ya tenía tratados sobre los aires y las aguas y los vientos, porque los médicos en esa época distaban mucho de lo que es la práctica de la medicina hoy en día. Tenían que conocer mucho el entorno para poder diagnosticar y dar un tratamiento en relación a las condiciones del entorno. La medicina fue evolucionando, se fue especializando, pero fue perdiendo un poco de vista esta cuestión compleja de la relación de los individuos con su entorno. Y en el último tiempo, y quizás también de la mano de esto que te decía de la epidemiología ambiental, se ha logrado encontrar herramientas que permiten relacionar estos factores ambientales con eventos en salud y poder poner de manifiesto ese factor atribuible, porque como bien vos decías, la ola de calor no explica toda esa mortalidad, sino explica un incremento, pero en una condición de base. Y creo que también los avances en la tecnología nos han permitido poder analizar volúmenes de datos mucho más grandes, o sea, hay un combo de información. Y por otro lado, me parece que la vivencia de eventos que los sentimos en nuestro propio cuerpo nos ha llevado a estudiar esto. Y bueno, pasó en Europa en 2003, cuando hubo esa ola de calor que generó aproximadamente 70.000 muertes en exceso, eso desencadenó un montón de estudios y también de políticas asociadas a prevenir los efectos en la salud. Nos vamos a meter en políticas y en lo que es la parte de acción, pero hablando un poquito también para profundizar en el problema, vos recién cuando decías, bueno, también hubo una serie de eventos. Quizás uno de los más recientes fue la pandemia. Si yo pensaba un montón respecto a nuestro vínculo con el ambiente, el cambio climático durante la pandemia, ni me quiero imaginar vos. Todo lo que no, nada, veías o quizás de mucho de lo que habías estudiado o mucho de lo que interesaba para seguir profundizando. ¿Qué demostró la pandemia respecto del vínculo entre la cuestión ambiental y la cuestión de salud? Y si crees que hay algo que haya como dejado en enseñanza. No sé si salimos mejores, eso yo todavía lo tengo ahí en duda, pero sí quizás, o sea, qué tenemos que tomar de lo que demostró. Bien. Sí, la pandemia fue como un estallido de algo que la ciencia nos venía advirtiendo. Había ya muchas publicaciones que venían... Gracias por decir eso, Sal. Venían diciendo... O sea, la cantidad de gente que me dijo, no, pero esto nadie sabía. Y yo dije, no, mira, había informes hace unos años. O sea, no te lo podían poner 20 de marzo del 20 de marzo. Con el reloj, ¿no? Porque a veces es como, ¿en qué fecha? Avísame. Bueno, la ciencia tiene eso, comunica probabilidades con altos chances de certeza, pero bueno, no te pueden dar la fecha y la hora del inicio. Pero volviendo a la pregunta, la pandemia lo que puso de manifiesto es que la salud humana está íntimamente relacionada con la salud de los animales y con la salud del planeta, ¿sí? Y eso lo palpitamos todos y permitió que empecemos a pensar en esa línea que también ya había muchos sectores, tanto desde la Organización Mundial de la Salud como desde la FAO y desde la Organización Mundial de la Salud Animal, se venía bregando por hablar de una salud o una sola salud como un concepto más amplio que nuclee a la salud humana, a la salud animal y a la salud ambiental. Y bueno, la pandemia puso de manifiesto eso. Por un lado que pendemos de un hilo, que no podemos ser la única especie mirando solo a nuestra propia especie, sino pensar en el bienestar de las otras especies porque, indefectiblemente, eso va a repercutir en nuestro bienestar. Y lo que fue curioso ahí fue que tuvimos que usar el barbijo para evitar el contagio del virus, pero también en el medio e incluso después en algunas ciudades del país, como por ejemplo en Rosario, la indicación de las autoridades fue usar el barbijo por la contaminación en el aire que estaban generando los incendios. O sea, otra problemática ambiental que volvía a meterse ahí en el vínculo con la salud. Y en esto que si bien vos decías, quizás más desde lo académico o la investigación, se están viendo muchos más esos vínculos, como que ves que en la ciudadanía se da esa percepción de estos días que estoy muy cansada por esta ola de calor que dura tantos días, bueno, ¿tiene algo que ver con lo que estamos haciendo? ¿O creés que todavía hay una desconexión total? Yo creo que en algún punto sí. Ahí también hay como distintos grupos etarios dentro de la sociedad. Me parece que los jóvenes y las jóvenes tienen mucho más claro eso, e incluso en lo que tiene que ver con los impactos del cambio climático en la salud mental. En ese grupo poblacional se están viendo muchos fenómenos de ansiedad, lo que le han llamado la eco-ansiedad, porque hay mucha conciencia de lo que está ocurriendo con nuestro planeta, lo que estamos haciendo como sociedad con nuestro planeta, y se ve como que falta de proyección a futuro y eso genera efectos en la salud mental de los jóvenes y las jóvenes. Sobre eso quiero ir también, porque veníamos hablando un poco de los impactos en la salud física en uno de los últimos reportes del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad. Por primera vez apareció como un capítulo, un párrafo destinado a lo que es la salud mental, que estaba como en esta voz, ahora me podrás decir mejor, pero estaba esto también del impacto en la salud mental de, por ejemplo, una persona que por una sequía pierde su sustento económico, entonces eso genera un efecto negativo en su bienestar. Y por otro lado, este impacto en la salud mental que vos mencionás, lo de la eco-ansiedad, como esta cuestión de tristeza, enojo, impotencia, ansiedad misma, sobre, ok, todo lo que me está diciendo la ciencia, todo lo mal que estamos, y encima no veo que los tomadores de decisión estén haciendo lo correcto, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo ves el estudio en eso? ¿En cómo se metió ya dentro, no solo de la salud física, sino que también hace a la salud mental? Sí, como bien decías vos, los efectos en salud mental más estudiados en relación con el cambio climático tienen que ver con el estrés postraumático, fundamentalmente de aquellas comunidades que se han expuesto a eventos extremos, como un tsunami, un huracán, no sé, pensemos en la inundación de Santa Fe en el año 2003, donde hubo muchísimas comunidades desplazadas, que perdieron todas sus pertenencias, su historia, eso genera muchos problemas en la salud en el post-evento. Y eso es lo que quizás ha sido más estudiado. Pero hay otros efectos en la salud mental del cambio climático que aún no han sido lo suficientemente abordados, de cómo el cambio climático exacerba algunos problemas como la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, el incremento de la violencia. Hay algunos estudios, sobre todo en los países centrales, donde se ha estudiado cómo con las olas de calor aumenta la conflictividad, aumenta la violencia, y es otra de las aristas. Y una de las cosas a las que llamaba la atención el IPCC es que no en todas las regiones del planeta se ha estudiado esto de manera tan sistemática. De hecho, en la nuestra faltaba. Yo ahí que dije, ¡ay, qué bueno! Apareció la variable de salud mental. ¡Ay, qué malo! Falta literatura justo en nuestra región, así que no podemos saber. ¿Eso es por falta de, digamos, apoyo financiero para la investigación, porque no es uno de los temas prioritarios en la región? Puede ser, no te sabría decir si es solo eso, pero sin duda que si hubiese recursos financieros destinados a esto, o estuviera priorizado en algunas líneas de convocatorias de investigación, eso alentaría a que el sector académico se oriente hacia ese tipo de investigaciones. Claro. Algo que me parece interesante como de destacar o de aclarar es que la ecoansiedad todavía no se la ha reconocido como una patología, ¿no? Pero sí como esto de, vamos a decir, un conjunto de emociones y sensaciones. Y a mí cuando escribí una nota sobre el tema me llamó la atención que uno de los investigadores de psicología de Oxford que habían comenzado a estudiar eso iniciaron el tema porque se acercaron científicos a ellos que estaban como con esas cuestiones de todo lo que ellos investigaban, no ver que se estuvieran haciendo las cosas y que por lo tanto las cosas empeoraban. Y fueron, digamos, no fueron tanto primero los activistas, sino que fueron no los investigadores. No me quiero meter en cuestiones personales, pero ¿te ha pasado en algún momento al estudiar justamente este tema de tener algún tipo de esas sensaciones negativas? Y es, sí, es complejo porque, bueno, uno no es que cierra la persiana del trabajo y se va a su casa y se olvida de todo lo que viene estudiando. En mi caso tengo hijos pequeños y, bueno, y eso también te genera como pensar en esto de las generaciones futuras y en qué legado les estamos dejando y eso, bueno, genera también un poco de algunas perturbaciones. Claro. Con lo cual, bueno, todavía no tenemos mucha investigación en lo que es en Argentina, en temas de salud mental, pero sí podemos hablar de algunos de los impactos en materia de salud física en Argentina, que es algo que, si bien Argentina es un país con un montón de regiones, donde tenemos un montón, ¿no?, de las diversidades también en materia de clima y, por lo tanto, de impactos del cambio climático, pero qué es lo que más se destaca en materia de cuáles son los impactos del cambio climático en nuestra salud en el territorio argentino. Bien, volviendo un poco a esa clasificación que te hacía anteriormente, en general cuando uno piensa en eventos extremos asociados al cambio climático, en lo que más se solía pensar hasta hace unos años y hoy se está cambiando un poco el ángulo, es en las inundaciones, porque las inundaciones traen grandes consecuencias de pérdidas materiales y, en términos sanitarios, algunas que no son despreciables, que pueden incluso ser pérdidas de vidas humanas. Pero las olas de calor ha sido algo que ha sido invisibilizado porque, a diferencia de la inundación que uno ve cómo va subiendo el nivel del agua y ve de forma tangible que está perdiendo cuestiones materiales, en la ola de calor eso no se ve tan directamente, salvo cuando tenemos quizás una interrupción del suministro eléctrico, cuando falla el transporte. Veía que, por ejemplo, en una de las últimas olas de calor, en Rosario hay una de las líneas de transporte que son vehículos eléctricos y que tuvieron que dejar de operar porque no estaban preparados para funcionar a tan altas temperaturas. Entonces, cuando la ciudad empieza a colapsar por el calor... Sí, cuando se interrumpen, digamos, nuestras actividades cotidianas, ¿no? Ahí es donde llega como, ah, ¿qué es lo que está pasando? Sí, tal cual. Entonces, ahí es donde... O sea, olas de calor, dirías, inundaciones, por un lado, pero sobre todo olas de calor, que es lo que más se ve. Y en términos también del análisis, en función también de tus investigaciones puntuales, respecto de la mortalidad, también eso en el país, ¿tenemos algunas cifras? Sí, sí, particularmente nosotros lo hemos estudiado a esto, hemos estudiado la mortalidad asociada a eventos de temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, y en el caso del calor, remitiéndonos a lo que hablamos anteriormente, a nosotros se nos planteó el tema, ya veníamos trabajando en el vínculo entre clima y salud, pero empezamos a estudiar la ola de calor de diciembre de 2013, porque la vivimos, vimos todos los cortes de calles que había porque la gente se había quedado sin suministro eléctrico, no tenía agua, no tenía forma de acondicionar sus viviendas, y nos preguntamos, bueno, y esto, si en Europa fueron 70.000 muertes en exceso en un verano, ¿qué estará pasando aquí? Y bueno, decidimos estudiarlo, nos juntamos con algunos socios que nos parecía que era muy importante que estuvieran sentados a la mesa, que fueron algunos académicos, pero también con el Servicio Meteorológico Nacional y con el Ministerio de Salud, porque pensábamos que si esas instituciones estaban involucradas en la investigación, después el salto de la producción científica a las políticas iba a ser menor que si solo se hacía desde un sector académico y después había que trasladarlo a la gestión pública. Claro, súper interesante, y todo esto es como que uno, ¿no? Levantamos la ecuancía, parece, con esta conversación. No, pero digo, es entender el problema. Ahora, a partir de todo esto, y esto que vos decías, bueno, poner a esos actores que son los que en definitiva después tienen que promover la acción, sobre eso quiero que sigamos conversando a continuación. Hacemos una pausa y seguimos después en la cuestión del clima aquí en el Canal de la Ciudad. Continuamos en la cuestión del clima hoy en un programa dedicado a una conversación sobre el impacto del cambio climático en nuestra salud física y mental. Y estoy con Francisco Cessini para conversar sobre eso, que de hecho veníamos antes hablando, más que nada, la descripción del problema y cómo es justamente que el cambio climático nos está impactando. Y ahora me gustaría ir a la otra parte, que es tan necesaria, ¿no? Digo, hablamos siempre del problema y se investiga el problema pensando en todo eso que hay que hacer. Y en función de todo esto que conversamos, vamos a hablar después más en detalle, pero ¿qué consideras que es hoy la primera cosa que se debiera hacer para poder responder a una situación en la que vemos cada vez más el impacto del cambio climático en nuestra salud? Bien, algunas cosas, aunque quizás no bajo el nombre de cambio climático, se vienen haciendo. Y bueno, es destacar, no sé, el sistema de alertas tempranas por olas de calor que para la Ciudad de Buenos Aires existe desde el año 2009 y que ha sufrido modificaciones en 2017 y en base a ese estudio que te contaba anteriormente que hicimos, el sistema se amplió a todo el centro y norte del país y en 2020 se extendió a todo el territorio nacional porque veíamos que incluso hasta en la Patagonia ocurrían fenómenos de olas de calor y eso en realidad está ligado a un fenómeno que no necesariamente es debido al cambio climático, no podemos decir que una ola de calor es debido al cambio climático, pero sí el cambio climático lo que explica es el aumento en la frecuencia, en la intensidad y en la duración de estas olas de calor. Claro, con lo cual ahí habría como un ejemplo que es un tema que profundizamos en otro programa de la cuestión del clima, lo que hace a los sistemas de alerta temprana y con un evento, como vos bien mencionás, de las olas de calor. Pero antes, por ejemplo, dijiste esto de este principio que se está buscando imponer y sobre todo realentado, por así decirlo, luego de la pandemia, de pensar en un enfoque de una sola salud, es decir, una misma salud ambiental, animal y humana. En uno de los informes en conjunto que sacaron tanto el IPES como el IPCC, que son los grupos de científicos de biodiversidad por un lado y de cambio climático por otro, alertaban justamente de los vínculos entre biodiversidad y cambio climático, pensando en las enfermedades que se transmiten de animales a humanos, y volvían a poner el foco sobre esto, en las distintas conferencias se habla. ¿Ese enfoque debería venir, digamos, del ámbito de lo que es el sector público, con políticas en las que no sean tan tajantes, políticas climáticas y políticas de salud, y que eso se empiece como a integrar un poco más? Sí, y de hecho se viene haciendo quizás más en el nivel nacional. Faltan todavía muchos esfuerzos en los niveles provinciales y locales. En el nivel nacional, a fines del año pasado, se aprobó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que debido a la pandemia de COVID, el Ministerio de Salud participaba del Gabinete Nacional de Cambio Climático, pero era como un actor ahí secundario, si se quiere, y la pandemia puso esto de relieve y permitió, por ejemplo, que la salud sea considerada como un eje transversal a todo el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Asimismo, en la segunda contribución determinada a nivel nacional, que son los compromisos que presenta cada uno de los países a la Convención Marco de Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de París, la revisión que se hizo en el 2020 en Argentina, se incluyó también a la salud como uno de los ejes transversales a esa NDC, y no solo se pensó en la salud en términos de adaptación del sistema de salud a escenarios, nuevos escenarios que plantea el cambio climático, sino también un desafío aún mayor, que es pensar cómo el sistema de salud se compromete a reducir su huella climática, que ha sido estimada el año pasado a partir de una consultoría que contrató el Ministerio de Ambiente, y se estima que es del orden del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, 2% son responsabilidad del sector de la salud. Que es bastante despreciable si uno mira a otros sectores como... Pero que es igual necesario que haga cambios. Con lo cual eso es interesante, de cómo también el propio sector tiene que modificar sus actividades para contribuir menos, pero también la cosa que decías es que cuando hablamos justamente de qué es lo que hay que hacer en este tema nos estamos refiriendo a esa parte de la acción climática que suele quedar mucho más relegada, que es la de cómo nos adaptamos a los impactos ya presentes del cambio climático. Y lo digo relegada porque en las políticas siempre tiene un lugar menor frente a la reducción de emisiones en financiamiento. Recibe mucho menos dinero frente a las de mitigación. Entonces, bajando eso un poco también de eso macro que se necesita en materias de políticas, hay una parte también de políticas que van hacia lo local y que tienen que ver mucho también con la comunicación. No sé, en las recientes olas de calor veía como en Buenos Aires esto, y estamos hablando de los días de temperaturas de 38 grados, y un día hice un registro de ir caminando y todos los locales tenían el aire acondicionado encendido, pero las puertas abiertas. Y yo decía como, esto tiene que ser una medida de comunicación, de que no, de que incluso para que sea más eficiente, de que mismo para que realmente eso termine teniendo el efecto de poder estar acondicionados en un marco de una ola de calor que nos impacta en salud. No sé, digo, ¿está bien lo que te estoy mencionando como creo que es una mínima cuestión que debía hablar de política y que hace más mucho a la comunicación con los determinados actores después en lo llano y en lo cotidiano? Y sí, hay todavía un gran esfuerzo por hacer para territorializar esas políticas que, bueno, que el año pasado se logró plasmar en un plan nacional, pero que aún falta que haya planes provinciales de respuesta al cambio climático. La Ciudad de Buenos Aires particularmente tiene un plan de cambio climático, que es una de las jurisdicciones en vanguardia en este sentido, pero sí aún falta todavía como bajarlo, como vos decías al llano, de cómo lo incorporamos en nuestras prácticas cotidianas. Claro, digo, no salir a hacer ejercicio a las 12 del mediodía, que es el peor horario y que uno todavía sigue viendo a gente ahí y que no estamos hablando de no salir ahí porque mira, hace mucho calor. Porque puedes tener un golpe de calor, porque puede incidir, o sea, muy negativamente. Digo, como que ahí volvemos a esto de empezar a relacionar que esto nos hace mal, ¿no? Que esa exposición, en este caso, a ola de calor, nos puede afectar. En tus estudios, ¿daban recomendaciones o después se analizaban esto de, bueno, cómo hacer para tratar de prevenir y de evitar sobre todo defunciones por exposición a altas temperaturas? Mirá, en nuestros estudios, no, como los estudios terminaban como poniendo manifiesto el incremento en la mortalidad y sí por ahí la identificación de los grupos de mayor vulnerabilidad para tomar eso, para focalizar las políticas, no sé, en personas mayores, en niños y lactantes o en personas con enfermedades crónicas. Pero sí, por ejemplo, hay un estudio interesante de Mariano Rabasa y colaboradores que estudiaron para la Ciudad de Buenos Aires el uso de las bicicletas del sistema público asociado a las alertas por olas de calor que se venían emitiendo. Entonces, lo que encontraron ellos es que cada vez que se emitía una alerta por ola de calor, las personas utilizaban menos la bicicleta para transportarse, no sé, para ir a trabajar, para hacer el desplazamiento cotidiano con la bicicleta. Y eso nos da cuenta de que la comunidad lo ha internalizado y que el sistema de alerta está informando las acciones cotidianas de la comunidad. Particularmente, lo que encontraron ellos era que en las personas mayores de 60 años se reducía significativamente el uso y en las mujeres no era solo en las mayores de 60, sino en las menores de 60 también, como que había una mirada preventiva a partir de recibir la información de que existía una alerta por ola de calor y tomaban la decisión de ese día no ir en bicicleta e ir con otro medio de transporte, por ejemplo. Claro, súper interesante. Y si vamos a la parte de salud mental, ¿cuáles considerás que tienen que ser como las políticas? Digo, cuando he trabajado este tema en distintos artículos o reportes me planteaban esto de no lo puedo llevar al espacio, por ejemplo, de la terapia psicológica. ¿Cuánto tiene también en la parte profesional en capacitar a los profesionales para que se puedan encontrar con este tipo de temas en las personas? Sí, y eso no solo se ve para la salud mental, que seguramente es uno de los aspectos más visibles, pero sí todo el equipo de salud necesita poder visibilizar, no sé, cuando recibe un cuadro con ciertas características, poder asociar que puede estar relacionado con una deshidratación, con una ola de calor, el aumento de las diarreas en el verano asociados con el aumento de temperaturas y la mayor presencia de patógenos, o incluso, bueno, también un fenómeno que se viene viendo en los últimos años con mayor frecuencia son las floraciones de cianobacterias en el río de la Plata o en en el lago San Roque, en distintos cuerpos de agua en nuestro país, las cianobacterias son organismos unicelulares que le dan una tonalidad verde al agua y que ha aparecido en los medios y que muchas de ellas tienen la capacidad de generar toxinas que traen consecuencias a la salud y muchas veces cuando se atiende a una persona que concurre a una guardia con un cuadro inespecífico, no sé, de diarreas, vómitos, alguna manifestación cutánea, no se le pregunta si estuvo expuesto en un balneario en el río de la Plata o en el río Uruguay que haya podido estar expuesto a estas a estas cianobacterias y que el cuadro sea una intoxicación y no una diarrea estival por otro agente. Con lo cual ahí uno de los ítems importante es más capacitación sobre el tema para los profesionales y algo también en lo que conversamos o mencionamos siempre en el programa también por una creencia y por lo que dicen de que la acción climática tiene que ser justa y tiene que ser inclusiva y el impacto del cambio climático en la salud también muestra cómo el cambio climático profundiza las vulnerabilidades existentes. Digo, no es lo mismo frente a una ola de calor que es el evento al cual más estamos conversando si contás con aire acondicionado así no, si tenés incluso conexión a la electricidad o no, si tenés agua para mantenerte hidratado o no. ¿Cómo, digamos, cuál crees cómo se tiene que trabajar eso pensando en esto, en el impacto que el cambio climático tiene en la salud? Sí, es fundamental tener una mirada de vulnerabilidades porque lo que hace el cambio climático es aumentar la inequidad de nuestras sociedades como bien vos decía no es lo mismo sufrir una ola de calor en un barrio popular o en un asentamiento informal con una vivienda precaria de chapa con acceso a un agua que no es segura o quizás con condiciones de hacinamiento en la vivienda que en otras condiciones donde tengamos acceso a un aire acondicionado agua potable a una pileta claramente son dos escenarios completamente distintos y también en términos de salud no es lo mismo aquellas personas que cuentan únicamente con cobertura por el sistema público de salud que aquel que puede contar con una cobertura por hora social o medicina prepaga. ¿Sabés algún ejemplo caso en el mundo como que se haya trabajado y que haya habido una mejora en materia justamente de las cifras o del impacto en la salud? No tengo hoy algunos al tiro para decirte sí lo que se ha visto mucho es que las acciones preventivas mejoran un poco el fenómeno y el poder transitar porque bueno claramente la ola de calor no la vamos a poder evitar pero sí eso de adaptarse a esas olas de calor que empiezan a ser cada vez más frecuentes y en ese caso yo siempre trato de que sea esto la acción climática implica por sobre todo los cambios sistémicos para que suceden muchas veces tenemos que exigir desde lo colectivo y después hay una parte individual que yo creo que no son excluyentes todas son necesarias en lo individual como qué recomendaciones darías respecto de lo que tenemos que hacer para empezar a concebir más esa relación depende obviamente del evento ante el cual no nos encontremos pero no sé a mí se me ocurre primero escuchar las autoridades esto que vos mencionabas antes con el sistema de alerta temprana de empezar a tener la información o sea si me están diciendo alerta de granizo no salir a tapar el auto digo como preservar y poner como prioridad la salud no sé yo pensaba en eso sí y después hay algunas cuestiones de hábitos que bueno que también se vienen viendo un poco como algunos cambios a nivel de la sociedad no sé de la reducción de consumo no sé de bebidas gaseosas por el agua y eso no sé traigo otra otra política sanitaria que se implementó hace poco que es la ley de etiquetado frontal también nos ayuda a poder identificar qué productos son más saludables que otros y frente al por ejemplo frente al calor extremo no hay nada mejor que hidratarse con agua ninguna bebida azucarada ni ninguna bebida alcohólica como yo le digo a mis amigos hay que hidratarse no con cerveza hay que hidratarse con agua fresca sí bueno que de hecho igual por más que sea digamos de otra rama pero que todo está conectado la ley de etiquetado frontal puede en algún momento también dar lugar a otros tipos de etiquetado frontal en materia del impacto ¿no? del producto o de cómo contribuye si favorece o perjudica ¿no? desde otros aspectos en nuestra salud yo siempre tengo al final le hago la misma pregunta a todos los entrevistados y que tiene que ver con este contexto de crisis climática y ecológica en el que nos encontramos que es todo como tan agobiante bueno acá hablamos incluso de lo que es todo y se empieza a poner como un nombre que es ecoansiedad vos seguís trabajando en este tema que como vimos en este programa es un tema muy complejo y muy cotidiano y de una importancia vital ¿qué es lo que te impulsa motiva o lo que te da esperanza si es que tenés esperanza en continuar trabajando en esto? bueno el tema me apasiona como desde la elección de mi carrera de grado ya hace muchos años como tuve ese interés en el vínculo entre la salud y el ambiente hoy es el clima el recorte del ambiente el paraguas general ¿no? sí y bueno y me parece que hay mucho para visibilizar de esta relación que en los países de las periferias aún todavía queda por visibilizar que quizás bueno en Europa o en Norteamérica hay mayor producción al respecto y también esa posibilidad de hacer ese salto de la investigación a las políticas públicas me parece que es fundamental poder achicar esa brecha y que las políticas públicas sean informadas en ciencia en salud se habla mucho de la medicina basada en evidencia y bueno quizás se aplica más a otros campos de la salud está bueno que en términos de salud ambiental también eso empiece a cobre mayor relevancia ya existe pero me parece que es fundamental fortalecer eso Francisco muchas gracias espero que la próxima vez que conversemos tengamos mucha más literatura local de investigación sobre sobre el tema y que en un tema del cual se empieza a hablar más pero el que todavía se habla poco espero que con este programa hayamos contribuido un poquito más al conocimiento al debate y a la reflexión gracias este fue un nuevo programa de la cuestión del clima nos encontramos en una próxima ocasión para seguir conversando sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el cambio climático aquí en el canal de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.